La falta de cálculo a la hora de pactar probablemente con Pedro Sánchez, como le pedían algunos, y haber entrado en su gobierno, ha sido una falta de cálculo. Y esto incide con la otra tercera pata que os voy a contar. No solo tendría que haber dimitido a Albert Rivera, y tendría que dimitir el equipo que está con Albert Rivera, porque se ha demostrado que su forma de gestión del partido, o de sus políticas, ha sido errónea. ¿Que Inés Arrimadas puede levantar esto, que se supone que lo va a levantar ella, o ya veremos? Yo lo dudo mucho, porque aunque vivimos en la política del siglo XXI, muy rápida, diferente, tienes que estar en las redes sociales, antes era solo televisión, periódicos, hay otra historia, hasta que no entendamos, y se le haga ver a la gente, que en esta España y con esta política la transversalidad puede ser, mañana puede usted votar al PSOE y pasado puede votar a Vox, y no pasa nada. Y es que hay que enseñar a la gente a que no pasa nada. Si usted vota al PSOE y ve que el PSOE es un fake y ha fallado, vote a otro partido. Vote a otro partido, no va a pasar nada. Y lo mismo le digo, si usted ha votado a Vox y ve que no cumple con sus expectativas, aprendamos, los que vienen ahora, estos millennials, tienen que saber que esto no va de ya, si es realmente de rojos y azules. Esto va de quien nos gestiona los trabajos.